Es por eso es muy importante que los pacientes sepan, las personas en general, sepan que este tipo de síntomas, ni bien los tengan o ni bien los presenten, sospechen de que estén teniendo un infarto del cerebro o también del corazón, tienen que ir inmediatamente a la emergencia porque no es algo que esto, tenemos un periodo de tiempo limitado en el que podemos hacer algo para ayudarlos y revertir la lesión. Pasado esto, este tipo de lesión se instaura y ya no podemos hacer más. Vídeo completo en Youtube, medicina traducida, también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast.